Ok, entramos a la a la última unidad de nuestro marketing digital vamos a hablar cada estrategia durante todo este durante toda esta última unidad se van a dar al final vamos a hacer un par de técnicas importantes ya del deseo del marketing digital pero se van a dar cuenta lo importante del tema de en este y se reduce a todo eso en general tanto el digital se reduce a tener una buena estrategia para la alimentación y el desarrollo del mismo también les dejo también aquí en este tema 13 el material que pueden buscar este es un material que se hizo para la para las pymes la asociación española de comercio digital creo que es bastante bueno sobre todo si ustedes tienen un rendimiento quieren comenzar a hablar de esto para alguien que que no tiene mayor conocimiento del mercado digital creo que es importante porque lo va llevando de la mano así que quieren estudiarlo también posteriormente lo pueden hacer comenzamos hablando de de esos temas importantes dijimos que recién comenzaba nuestro curso hace unas dos o tres semanas creo yo eh hablamos de que el marketing digital como tal se habla de que nace con la evolución de la web 2.0 y por ahí se le llama también por eso el marketing 2.0 porque cuando estudiamos la evolución de la web vimos como esta pasó de ser una una red de comunicación e intercambio de información básicamente de carácter militar en un inicio y después civil enfocada más a la parte de investigación y de y de consultas de cantidad de información la tecnología permitió modificar la forma de interactuar en la web a través de que las personas los visitantes a la web ya podían interactuar en la misma página y poder poner sus comentarios y sus propios contenidos esta interacción se debió llamar la web 2.0 ahora ¿cómo evoluciona esto? pues al tener la oportunidad de interactuar se expande la posibilidad de hacer cosas en la web una de las cosas que más se expandió es el tema del comercio electrónico que rápidamente tomó auge y por ende el marketing traslada ese conocimiento a la aplicación en la web y por eso se llama de un marketing 2.0 porque el diálogo en realidad entre empresa ofertante y persona demandante se convirtió en una en una en una parte esencial de las transacciones normalmente las transacciones son impersonales o sea yo acabo de andar buscando y andando buscando por todos lados una refrigeradora porque y hemos andado buscando presencialmente en línea y en todos lados una dichosa refrigeradora y uno tiene interacción con un vendedor que te ofrece algo y te puedes caer bien y todo lo demás pero es raro volver a diferencia de otra persona tal vez de tu amigo ya lo conocías desde antes y aparte de eso pues te da consejos de un producto pero por lo general el transaccional es eso es eso simplemente transacciones muchas veces menos menos acordamos de la persona que nos vende los productos pero en el marketing digital la cosa cambió porque el diálogo se convirtió en parte importante de las transacciones entonces por ende esa evolución del marketing 2.0 se dio a lo que hoy se conoce como marketing también 2.0 ahora con todo esto muchos comenzaron a a tratar de sintetizar un concepto de qué significaba o cuál es el concepto general que se les podía dar a marketing digital que hay varios y montones ustedes pueden encontrar varios me gustó este libro de gerencia de marketing de Oliveros y Esparragosa que no es tan tan antiguo de la edición de 2016 y Oliveros y Esparragosa dicen como concepto de marketing digital que para realizar marketing digital se implementan un conjunto de herramientas a unas tácticas y estrategias comerciales pero bien enfocadas a un entorno eminentemente digital es decir a la web y lo que busca es que estas estrategias y estas tácticas incluyan aquellos espacios que sean relevantes donde el usuario interactúa directamente con esa marca o una ¿cuál es el objetivo de eso? pues la creación de una conexión que genera lealtad o sea pasamos de un ámbito transaccional a un ámbito de acción y permite una experiencia diferente ese concepto por el cual podemos hablar de marketing digital y por el cual muchas empresas vuelvo a decir o muchas personas generan una transacción eminentemente comercial o hacen comercio electrónico o e-commerce como lo vimos ayer pero no llegan a realizar marketing donde ya la fidelidad y la estrategia se ponen se ponen orden del día para el desarrollo del marketing digital entonces este concepto mismo del marketing digital si lo queremos despedazar por así decirlo y abrirlo podemos encontrar ciertos elementos que son bien relevantes y que nos darán en la comprensión más específica de lo que vamos a ver en el transcurso de esta unidad porque como les digo la unidad pues básicamente fue una introducción al marketing y es muy dada para los personajes que quizás nunca han sabido qué es marketing y que es normal eso y cómo llevarlas del marketing tradicional al marketing digital básicamente eso fue la unidad uno cómo se transiciona en la unidad dos se dan algunas herramientas básicas digitales plataformas y todo lo demás en la unidad tres se da la estrategia de cómo llegar al mercado diferentes formas de llegar al mercado a tener tu marketing y esta unidad ya está hablando de estrategia específica de marketing definitivamente estudiar el marketing digital en 40 horas que es lo que les pide el curso o 16 horas de exposición es imposible estamos dando un broche en la clase en las en las sesiones que tuvimos hace un mes con otro grupo me decían estoy tan entusiasmado con esto que he pensado estudiar marketing y bueno yo creo que todos todos de alguna manera vendemos algo vendemos nuestras ideas vendemos este nuestro nuestros productos vendemos nuestro trabajo incluso y muchas personas son muy buenas en su trabajo pero viene otro que sabe vender más aunque alguna chambonada lo que hace no es igual como lo que hacemos uno y generalmente es el que se toma de cuenta y todo porque simplemente se trata de vender desde que la gente lo vea entonces es bien importante llegar a esa conclusión del entendimiento de la estrategia ¿qué elemento relevante podemos obtener del concepto de marketing digital? el primer elemento es el tema de que son varias cosas es un conjunto primero herramientas y herramientas comencemos con el ambiente web es una herramienta en sí tecnológica es cierto pero es una herramienta sobre el cual yo desarrollo una estrategia también herramientas son las aplicaciones o los programas todo eso son herramientas que me dan otros son las mismas modalidades de indexación que tienen los buscadores las herramientas SEO esas modalidades de buscadores son herramientas que ya vienen dadas y me permiten desarrollar una estrategia también dice el concepto decía que aparte de ser herramientas son una serie de tácticas y como ustedes lo saben la táctica en realidad es el operativo operativo visa una estrategia y aquí tenemos que la tita más específica si vamos a hablar de marketing digital es la mezcla de marketing digital o las 4C donde está el consumidor el costo la conveniencia y la comunicación como integradas para desarrollar una estrategia y también el concepto habla de que el marketing digital es un conjunto de estrategias comerciales y ahí viene la publicidad la estrategia de tu market la estrategia de búsqueda pagada que se sembra y todas esas estrategias que me ayudan a desarrollar el concepto y a crecer en ese concepto muchos emprendedores y eso es normal muchas empresas incluso que anclan al éxito de un producto en la distancia pero una característica bien importante de un producto efectuoso es que es fácil si otro ve que lo está bien fácilmente va a venir otro y dice este negocio está bueno porque no voy a poner otro y nuestro sistema de mercado no edifica todo el mundo puede llegar se encuentra bien sencillo hay zonas donde donde no hace nada y de repente aparece un tipo de negocio y después se van llenando y pues como arrancó a la 29 y si no hago puestos a la 29 o la zona de farmacias la famosa zona esta del constitución por ahí existía una farmacia por esa zona pasaba mucho tiempo años pasando por esa zona del constitución de la chiluna para allá yendo a mirar y por esa zona había una fase pequeña que hasta allá desapareció en una esquina y poco a poco fueron entrando otras y otras y otras y otras y hay una fase de diferentes marcas y así hay diferentes áreas que se establecen ¿por qué? porque yo puedo decidir transar con algo y tal vez me vaya bien un tiempo pero tarde o temprano otro va a llegar y voy a empezar a necesitarme entonces quiere decir que no salgo del ambiente transaccional a crear verdaderas estrategias comerciales mi negocio va a durar el periodo que de de moda de lo contrario si yo no decido mantener el tema de marketing y si no por eso Coca-Cola no tuviera más de 100 años con todas las colas que han salido entonces el primer elemento relevante del concepto de marketing digital es que es un conjunto de eso no es solamente algo no es solamente una idea sino que tiene herramientas tiene tácticas y tiene estrategias ahora otro otro elemento bien importante es a dónde se aplican y aquí yo es el el espacio está bien limitado está limitado no no bien delimitado más bien no no es concepto más limitado es delimitado es decir que está bien enmarcado dentro del entorno de la web las redes sociales y las aplicaciones móviles desarrollados a partir del internet que son los que están en los celulares pues entonces este conjunto de cosas permiten desarrollarse en ese ambiente quiere decir que una herramienta SEO yo no la voy a aplicar en el marketing tradicional porque no tiene sentido ahí tengo otras herramientas como por ejemplo el punto de venta como por ejemplo este la publicidad la publicidad abierta o o o el marketing o tengo otra serie de herramientas propias del marketing tradicional entonces aquí el marketing digital el entorno en el que se aplican esas herramientas esas esas estrategias es en el entorno digital el tercer elemento es que lo que busca al fin y al cabo que busca y aquí lo vimos cuando hablamos del tema de visionamiento es ese espacio relevante que me permite al usuario con marca interactuar ahí hay miles de páginas web enlazadas millones de viajes cientos de empresas miles de empresas conectadas la diferencia en la mía y el resto va a ser el posicionamiento que tengo en qué momento se abre un posicionamiento desde el momento en que la persona en el buscador pone el nombre de mi empresa me explico yo quiero una herramienta desde el momento que estoy poniendo vidri o preon o epa lo que sea ya lo estoy poniendo ya tengo un posicionamiento pero si yo quiero no tengo posicionamiento yo pondría dos herramientas entonces ese espacio relevante donde el usuario interactúe con la empresa marca es lo que se busca ¿por qué? porque estamos en una en un ambiente eminentemente bien democrático donde cualquiera puede anunciar por bien pocos recursos entonces necesito esas estrategias y tácticas que me ayuden a lograr ese posicionamiento en mi cliente potencial y el último elemento es el tema de al final que es lo que necesito bueno cuando uno estudia el concepto de marketing tradicional lo vimos al principio vimos que en último era lograr los beneficios de la empresa y está bien eso no es malo porque para eso uno pone una empresa ¿no? para tener beneficios económicos si no pongamos una ONG y tendremos tipos de beneficios pero el que pone a meterse en una empresa necesita ganar y eso es normal pero en marketing digital la cuestión cambia un poco no es que vamos a buscar ganar ¿cómo no? pero el ganar al final o la búsqueda de beneficio económico es un resultado de y un resultado de tres cosas primero tener lealtad con el cliente ¿verdad? buscar fidelizar a ese cliente porque yo trato de mantenerlo considerando tanta competencia trato de mantenerlo anclado a mi marca ahora eso se logra buscando una conexión con el actual y esa conexión pasa por mantener un diálogo un momento ahora una persona que que tiene conexión y que está fidelizado es una persona que mejora su acción y su experiencia la compra y esto es una cuestión bien interesante porque la experiencia de compra pasa porque lo que usted está comprando en realidad lo que está haciendo es desembolsando un recurso que le puede servir para otras cosas sobre todo en crisis como a veces estamos personalmente o como país se ha comprobado que hay ciertas cosas que uno deja de hacer y de gastar por ejemplo en que está subiendo la gasolina hay cosas que dejan de hacer ¿por qué? porque uno prioriza ¿no? y eso es normal así como lo hacemos nosotros lo hace toda la gente priorizando el gasto entonces la diferencia es que si yo voy a hacer un gasto una inversión y trajerlo termino apaleado con una mala experiencia pues lo mordido es doble es como cuando ustedes llegan a comer a un lugar y aparte que les tocó pagar por la comida estaba mal el océano mal entonces como dice el dicho trascorneado y apaleado no tiene sentido entonces si uno va a hacer una inversión lo que menos lo que menos espera es tener una excelente relación de compra y esa y esa relación es la que hace la diferencia y muchas personas no no ven ¿verdad? yo les decía en un servicio que en un en un curso que viene servicio al cliente en realidad la persona misma que viene a hacernos compra en realidad nosotros estamos haciendo favor y nos está haciendo favor porque nos está dando de comer entonces yo yo he trabajado mucho con puntos de venta con gente que trabaja en las tiendas en supermercados etcétera y les decía yo a ellos miren yo entiendo que puedan tener un problema en su casa yo entiendo que es probable que hayan tenido un problema con su jefe o que incluso sienten que no les alcanza el sueldo pero en última instancia es el que menos culpa tiene definitivamente si usted debe mantener ese balance les decía yo y yo conocí un ingeniero de la empresa que me decía esa cuestión con otras palabras y ustedes dicen que siempre el cliente tiene la razón ya esas cosas no las creo como creen ustedes que como baja yo le decía pero por eso estás donde estás usted puede dar duro con una máquina la garraja patada y no te dice nada yo no puedo hacer eso con mi cliente porque al fin y al cabo es quien me ayuda a pagar mi salario porque trae los ingresos a la empresa si una persona no está con usted es bien difícil la relación entonces yo les decía a ellas a las consejeras impulsadoras si no pueden trabajar en esto se respeta pero entonces busquen trabajar en una máquina en otro lugar les decía busquen otro lugar secretaria lo que sea un lugar donde no tengan contacto pero si van a trabajar aquí en primer punto el cliente jamás va a tener la culpa de lo que está pasando yo entiendo que hay clientes difíciles pero igual la experiencia que le da una persona que está desembolsando un recurso para obtener beneficio lo que menos es una buena experiencia y es bien triste a veces meterse ayer por cierto con esa dichosa en la red y han dado online en todos lados buscándose y da colera a veces uno vengo a comprar y me hacen hacer un montón de pasos y de último no encuentro lo que necesito entonces no vuelve uno a esa página así pasa y pónganse a empezar ustedes como clientes uno como cliente que lo traten y que lo consientan más se va a pagar ahora si es de gratis ya se sabe que la cosa es distinto pero la mayoría vamos y pagamos entonces eso es los elementos que son importantes en el concepto de marketing son un conjunto de herramientas tácticas y estrategias que se aplican en un entorno digital y que buscan lograr un posicionamiento en la mente del software futuro o presente creando al final la conexión con el cliente a través de un logo que me permita generar lealtad fidelizar y el resultado de esto mejora la experiencia del cliente y un cliente satisfecho regresa regresa y es más un cliente satisfecho también hasta motiva a otro a hacer lo mismo entonces con este concepto yo me hago la siguiente pregunta ahora si yo quiero lograr estos elementos que son estos ¿cómo hago? ¿cómo hace en realidad el marketing digital para lograr eso? ¿cómo hace el marketing para lograr esas cosas? definitivamente se propone el marketing digital se propone tres grandes objetivos muy general el primer objetivo es atraer es lo primero o sea como les digo yo puedo hacer una transacción y puedo ser un avanzador y un comerciante buenísimo pero necesariamente estar haciendo estar haciendo marketing con el marketing el primer objetivo es atraer ¿y qué es lo que voy a buscar con atraer? bueno el primer reto con ese millones quizás no sé de aplicaciones páginas que existen en el ambiente web es lograr que el usuario visite mi contenido digital entonces cuando yo lo que un un usuario nuevo esté siendo atraído a mi sitio es como que yo esté en la puerta de mi establecimiento regalo algo para que entre a mi establecimiento es que han fijado cuántos me he ido a comer ahorita entonces cuando van a los cuentos tenemos un montón de muchachas ahí afuera cuántas 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 tratando de traerlo a usted que vaya a ese establecimiento pues es lo mismo que está haciendo aquí pero en el en el contenido digital ahora esa atracción no es así por así como para decir como a veces ponen en los comerciales cuando uno va entrando un montón de bichos entregando papeles por todos lados que entregan papeles de los restaurantes y ¿qué hace usted? lo agarra entonces le preguntan al cipote ¿cuántos contactos hiciste? ah dice como 300 porque entregó 300 papeles eso no es atracción hay más desperdicio del recurso aquí si la atracción cuando yo le digo voy a atraer a la gente a mi página o a mi ambiente la web tiene que tener dos características la primera la primera es el tema de la cantidad o lo que se debe llamar volumen quiere decir que entre mayor audiencia yo logro a mi sitio web o a mi página mayor es la probabilidad de alcanzar mis objetivos de venta la mayor cantidad de audiencia que llegue que visite y se venga en mi página y la segunda característica es la calidad visita ¿por qué? porque mejor calidad de audiencia mejor ser el porcentaje de conversión de compra o sea yo tengo que buscar más cantidad de audiencia pero también una calidad de audiencia ¿qué significa esto? que no puedo estar desperdiciando cursos en personas que tal vez no son mi objetivo de venta y esa es una de las ventajas que tiene el marketing tal de que yo puedo hacer publicidad atracción específica para nichos específicos y mercados a diferencia cuando hay alguna publicidad en televisión o en radio o en una valla que cualquier no puede leer y no necesariamente la persona de verdad está interesada en el producto que yo esté viendo entonces esa ventaja hay que aprovecharla viviendo exactamente mis recursos a esos segmentos de mercado o de producto que en realidad lo van a ocupar o que lo van a necesitar considerando que mayor cantidad de audiencia mayor es la probabilidad de alcanzar la audiencia y que a mayor calidad si tengo cantidad voy a tener calidad también la mejor calidad de audiencia mejor ser el costo ese porcentaje de compión ya en compión bueno en ventas tradicionales cuando uno está recibiendo esos famosos para los que trabajan en ventas aquí clínicas de ventas que dicen dependiendo del tipo de categoría de producto yo necesito tener le dicen a uno vaya y vaya a prospectarles es el primer concepto la primera cuestión que es sobre todo cuando uno hay dos tipos de ventas a través de referido y a través de toque frío a través de referido pues es más fácil porque ya lo han recibido aunque no quiere decir que sea que sea fácil del todo pero es menos difícil y el toque frío es conocer a nadie o así entonces yo he tenido la oportunidad de hacer los dos durante un tiempo pero te dicen en las clínicas de ventas que te dan te dicen si usted hace busca por lo menos este 50 60 contactos por lo menos 10 van a ser ya atracción y por lo menos 12 convierten en ventas ese porcentaje dependiendo del tipo de producto que uno está vendiendo en ese momento yo estaba en los servicios pero hay cierto porcentaje de conversión es igual acá si yo busco mejor calidad de audiencia más posibilidades hay de conversación entonces el primer objetivo que busco con el mar digital es la atracción segundo objetivo es convertir y eso es lógico ya lo atraje ahora lo voy a convertir ¿qué voy a convertir? bueno tengo que convertir esas visitas en compras pues eso es lo que tengo que buscar al cabo que esas visitas que estén entrando al cabo me compren porque por eso estoy desarrollando todo ese esfuerzo de hecho si no hay ventas no hay ingresos y si no hay ingresos no hay empresa y eso a veces la gente que no trabaja directamente con ventas o con bar que cuesta comprender como todos formamos parte de un engranaje que al final le servimos a un cliente que nos permite tener ingresos para que la cuestión siga funcionando entonces lo que trato de buscar es que esas visitas que son en volumen y en calidad se conviertan en realidad en compras que la gente comience con una transacción ahora hay tres caminos de ventas online para maximizar mis ventas el primero como lo vimos anteriormente es incrementar las visitas yo busco que más gente para eso con buena atracción porque se dice que un buen ventaja de visitas incrementa la posibilidad de convertirlos en compradores entonces ese es la primera la primera gran primer gran reto pues incrementar las visitas fíjense que todas esas estrategias que hacen a través de busca encuentra los banners que tratan de visitar esa señal que va a buscar cómo usted se convierte en un comprador pero también yo voy a buscar mantener digamos mi número de visitas pero incrementar la tasa de conversión es decir que menos gente se me se me raje a la hora de comprar ¿verdad? yo puedo buscar si antes de cada de cada compradores 12 hacían clientes perdón de cada 10 visitantes 12 hacían compradores efectivos entonces yo voy a buscar que pase a 4 y después duplicando la cantidad de ventas sin incrementar las visitas claro si lo puede hacer juntos ni modo gracias a Dios pero también es otra alternativa incrementar la tasa de conversión pero para yo tendría que analizar por qué la gente se me va o por qué la gente no me compra se traba la aplicación por ejemplo yo he tenido varias aplicaciones donde se trae comida y que le van llevando cosas a uno y yo hay una que les digo cuál es pero yo ni lo uso porque en 3 ocasiones cabal cuando estoy pagando me ha me ha rebotado o se ha cerrado la aplicación y la compra se es decir se hace el cargo en mi tarjeta y no queda el pedido activo y nadie me responde yo decidí ya no usar esa aplicación porque básicamente hay un problema hay un error al momento de hacer la conversión final al momento de meter el gol hay un error y me saca la aplicación y ya ocurrieron diferentes y no solamente a mí he oído experiencias acerca de eso entonces tengo que ver qué es lo que está pasando analizar qué pasó con esas conversiones y si y si estoy teniendo un poco es mejorar ese problema para que esa visita se convierta en pedido y la última forma o el último camino es inventar el pedido promedio también no muevo el número de visitas la tasa de conversión es la misma o sea dos tres de cada día me compra pero antes esos tres me compraban 10 dólares cada uno voy a buscar cada uno me compré 15 es otra alternativa y ya subí un 20% mi venta así nomás entonces esa es otra alternativa entonces estas alternativas que existen de atracción y de conversión son parte del objetivo del marketing digital no solamente una financiación sino cómo convierte esas visitas en ventas y el último objetivo para para el marketing digital es retener o sea yo atraigo primero atraerlo segundo lo convierte y por último siga comprando pues eso es retener el cliente no se venga hoy ya no lo vuelva a ver sino que regre y la retención es un gran reto muchos le llaman fidelización y es correcto y ese es buscar la la conexión esta que me permite crear una dependencia positiva hacia mis marcas o hacia mis productos o hacia mi empresa entonces lo que busca crear esa dependencia positiva es que piensen en mí continuamente y por qué no fíjense que en el category management existe o la administración de categorías como se llaman yo les he contado que trabajo mucho en eso existen lo que se deben llamar roles de categoría o el papel que juega una categoría en un detallista dícesse puede ser un supermercado un almacén una tienda cualquiera y el rol es ese papel como una un detallista no maneja una sola categoría porque manejan muchas por ejemplo farmacias farmacias manejan las grandes categorías medicina y no medicado y dentro de medicina está la medicina recetada que llaman ética o la medicina automedicada es decir es medicina que no necesita receta y dentro de que no es medicina pueden haber diferentes tipos de productos cuidado personal ustedes pueden entrar papel y piel con un montón de cosas hay champús un montón de cosas en la farmacia o pueden haber también alimentos como por ejemplo snacks golosinas bebidas entonces ¿cuál es el rol que ocupa? entonces se dice que como hay diferentes categorías de productos hay categorías que tienen un rol muy especializado que distinguen al detallista en medio de todo de tal suerte que si uno piensa en eso es lo primero que piensa es en ese detallista por ejemplo quiero comprar carnes ¿en quién piensa? no lo contesto entonces uno dice cuando pienso en carnes quiero comprar una carne porque voy a hacer no carne normal de todos los días sino que yo quiero hacer una carneada en mi casa como dicen los bichos ahora un barbecue you know un asado dicen los bichos todo es millenial entonces un asado entonces tengo una nosotros antes decíamos una beba perdón ahí pues la verdad entonces antes decía un asado dicen si quieren hacer un asado invitar a sus amigos y todo lo demás ¿en quién piensan cuando van a tener un tipo de carne buena? entonces se les viene a la mente ese supermercado ese lugar esa carnicería y eso significa que es un rol específico se le llama destino porque es el que piensan en primer lugar y así hay diferentes categorías de productos se les da un rol igual acá igual pasa acá cuando la idea es que al retener cuando el consumidor piensa en comprar algo piensa en mi marca sobre todo si se trata de ese tipo de producto los dos principios para lograr la fidelización son la experiencia de compra volvemos a lo mismo que tenga una buena experiencia en la compra y lo segundo el hábito el hábito es un poco más complejo porque tiene que ver con el reuso de los productos como el logro que el producto pueda ser reutilizado sobre todo si no es un producto de uso continuo y ustedes lo pueden ver una de las empresas que más han logrado mejor los hábitos de compra por ejemplo es Apple o los iPhone hay gente que a mí me impresiona esa empresa porque logra una experiencia en el en el consumidor que un iPhone es lo más caro que va a ver pero a pesar de lo caro hay personas que están amarrados a un teléfono de este tipo y no les importa y a toda su experiencia va alrededor de eso porque no solamente tienen iPhone Apple tiene sus iPods tiene todo todo lo que tiene que ver con con esto pero es una construcción total a tal grado que ustedes van a una de Apple en cualquier parte del mundo aquí había uno en multiplaza no sé la guitarra pero era un cubo es un cubo un cubo de vidrio cuando esté por todos lados entra y puede ver son verdaderos cubos de vidrio son bien bonitos que buscan dar esa experiencia al consumidor de que están en otro mundo cuando entra entonces esa esa experiencia de compra Juan hoy con la pandemia han buscado llevarlo a la web con una experiencia diferente con una un recorrido casi virtual en los productos que la entonces al crear ese hábito y esa experiencia yo estoy buscando fidelizar entonces estos son los tres objetivos que busca el marketing digital para buscar este para buscar lograr todas esas cosas que vimos anteriormente o sea desarrollar ese concepto atraer en primer lugar convertirlos en clientes y retenerlos para que regresen y continúen trabajando conmigo porque esta va a ser la diferencia alguien escribió en cierto lugar en cierto momento escribió alguien los líderes no son los que venden más en un mercado sino los que crean mercados y podemos ver ejemplos de personas que han creado el mercado y por ejemplo en El Salvador a mí para mí el ejemplo de Hugo por ejemplo en esa en creación de una empresa eminentemente salvadoreña que se extendió y parece que ya es un traspasional tengo entendido cómo se extendió a otros rubros de la nada pues y comenzando utilizar todas estas herramientas cuando eso fue mucho antes de la pandemia y así existen otras empresas que han ido llegando a crear segmentos verdaderos de mercado donde no existen y buscando estos tres objetivos atraer convertir y retener que es el éxito de cuartelización de lo contrario cualquiera puede decir no si van a venir más clientes pero también van a venir más vendedores y entre más fuerte está la competencia más difícil es hacer las tres cosas entonces ¿qué le toca a muchos? solamente trabajar con precios y ya cuando yo solamente trabajo a base de precios ya tengo problemas porque no tengo otra herramienta más para que clientes quieran mi marca si no es a través de eso entonces al fin y al cabo el marketing digital va a buscar siempre cuando ustedes desarrollen una estrategia de marketing o un plan de marketing tengan en cuenta estos tres objetivos para lograr mantener un cliente en el largo plazo ahora bien ¿cómo estos tres objetivos o qué herramientas más bien son prácticas de usar para lograr estos objetivos con cuáles herramientas puedo contar la primera herramienta si hablamos del objetivo vamos a hablar de dos grandes herramientas a nivel de redes sociales y a nivel de la web y las herramientas de digitalización si hablamos de las redes sociales el objetivo de atracción creo que las redes sociales son una herramienta también poderosa definitivamente porque si bien es cierto puedes desarrollar contenidos y hacer cosas exitosas y un montón de cosas también hoy la red social te ayuda a realizar promociones y muchas promociones de redes sociales ayudan a apalancar mi tienda virtual o mi página web etc etc por otro lado otra ventaja que tiene la red social desde el punto de vista de la atracción es que por la misma naturaleza de las redes sociales donde expresiones a flor de piel fluyen permiten hacer un análisis llamado social para tratar de entender lo que piensa el consumidor potencial y a veces esto no es del todo aprovechado por las empresas porque muchas empresas lo que terminan haciendo es enojándose cierran su cuenta bloquean usuarios cuando lo que hay que hacer es desde un punto de vista bien objetivo buscar entender qué piensa mi consumidor qué piensa yo estoy consciente que hoy por hoy la red social puede ser un arma de doble filo y en muchas ocasiones hay todo tipo de gente pueden haber unas críticas bien ácidas pero también ahí está el profesionalismo de la marca y de la empresa para aprovechar incluso lo mismo malo para poder sacar algo bueno así que si si herramienta puede ser utilizada para la atracción de clientes son las redes sociales ahora también la web y las herramientas de fidelización ayudan mucho por ejemplo hay herramientas de mensajes instantáneas que te ayudan a desarrollar todo eso como los chatbots o sea los chatbots son esos esos mensajes robots que te permiten la primera interacción con una empresa yo sé que es bien difícil tener a una persona pegada 24 horas al computador además es carísimo pero para eso están los chatbots que por lo menos dan la primera interacción esto lo están usando mucho bancos instituciones de servicios tengo entendido que también empresas de seguro que son preguntas frecuentes antes antes estaban determinadas como preguntas frecuentes yo no las leía oye el chatbots lo tienen tú te preguntás ¿cuántos años de garantía tiene esto? entonces contestamos pero también hay otras herramientas por ejemplo los wikis los wikis fueron con la evolución de la web 2.0 los wikis fueron esas esos software que te permitían el desarrollo de una página web donde tú podías escribir contenido creo que el ejemplo más común y que conocemos todos es la famosa wikipedia que es la el sueño de esos autores de la creación de una enciclopedia mundial alimentado por los mismos usuarios muchos dicen tengan cuidado en lo que dice wikipedia y todo pero se han descubierto que dicen cosas bastante interesantes y que y son bastante apegadas a las actividades ciertas hay ciertas cosas que también hay que medirlas bien ¿verdad? pero en términos de la idea de los wikis son buenos porque yo puedo crear permitir que eso que mi wiki sea un repositorio de ideas donde las personas expresen sus sentimientos por otro lado están los blogs a diferencia del wiki el blog es desarrollado y creado por esa persona que solo dé la oportunidad de dar comentarios pero el blog pues es una buena herramienta de generar un contenido pues querer hablar ahorita por ejemplo de la guerra querer hablar ahorita de la crisis de los precios de combustible o lo más importante crear un blog asociado a lo que yo estoy vendiendo eso es lo mejor había crear un blog que está asociado a lo que yo estoy tratando de desarrollar otra cuestión que también usan muchas compañías es utilizar estas herramientas de página web y todo eso para comenzar a compartir los tipos de lanzamientos alificados por ejemplo ya se está buscando lanzar el Windows 11 pero antes de eso pues varias veces por lo menos a mí me cayeron mensajes tú quieres correos quieres participar en el lanzamiento de Windows 11 este también puedes inscribirte acá por si quieres hacer una presentamos el prototipo y danos tus comentarios etcétera etcétera con las novedades que trae el Windows y todo lo demás lo mismo lo estaba haciendo Apple estaba mandando correos estás invitado al lanzamiento te vamos a enseñar este no es el prototipo de lanzamiento del otro iPhone 13 13 creo que vaya y todas esas cosas que eso le genera cierta importancia al consumidor sentir que los están tomando en cuenta y sobre todo si a veces le permiten dar un mejor entonces ya tenemos opciones de atracción tanto en redes sociales como en herramientas web para lograr esto el segundo objetivo pasa por la conversión también también las redes sociales son una excelente herramienta para poder convertir mis clientes mis visitas en clientes ¿por qué? porque le le ayudan a cualquier marca a brindar información directa o a veces indirecta acerca de la relación que tienen las marcas con ellos y ahí vuelvo a insistir vamos a ver una clase solamente de redes sociales algunos prácticos de redes sociales pero pero en términos muy específicos una gran ventaja es que esa interacción a través del diálogo y la experiencia era de primera mano en una red social y por lo tanto es más fácil hacer la conversión porque ya existe una previa relación a través de las mismas redes sociales antes cuando uno quería conocer por ejemplo hay ciertos indicadores para manejo de marcas para para el gerenciamiento de una marca una 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 de las tantas herramientas es el el famoso la ¿cómo le llaman a esto? la vinculación de la marca ¿cómo está vinculada mi marca a los sentimientos? entonces lo que uno hacía era hacer encuestas de mercado focus group etcétera etcétera para buscar esa vinculación y de qué manera vincular aún así se hicieron buenas muy buenos acercamientos acerca de esto pero hoy es más sencillo todavía porque el diálogo es uno a uno y la inversión es casi cero al tener una red social yo inmediatamente puedo estar sabiendo qué piensa el cliente o el consumidor acerca de mi marca sin necesidad de hacer un estudio que me podría haber costado cinco mil diez mil quince mil dependiendo de la profundidad del estudio una de las cosas que más se vio cuando yo cuando trabajaba vendiendo bueno también una de las cosas que esta marca de pañales así que descubrió era que los papás sobre todo cuando son primerizos pues la vida se transforma completamente para uno como papá también con su primer hijo se le transforma completamente no solamente porque los niños y todo lo demás pero si nadie quiere tener hijos pero en muchos importes no quiere aún así si tienen hijos se van a dar cuenta o los que recién acaban de tener que la vida a uno se le transforma pues pasa de ser alterón una persona que que no tiene mayores preocupaciones a tener una preocupacióncita chiquitita entonces y vienen una serie de cosas sin temor que ya se enferma hoy con la dichosa pandemia que las necesidades que tiene que después vienen las primeros pasos de educación y hoy está más caro un kinder que una universidad pero todas esas cuestiones es también que les digo las tomó y fueron investigaciones muchos años tanto tiempo caras en esa época no estaba muy desarrollada la el concepto de redes sociales tenían que hacerse la investigación entonces sacaron una propaganda de vinculación para conversión a la marca midiendo el tema de la vinculación de la persona a la marca de pañal de bebé específicamente y le ya decían el concepto fue el publicitario fue vender la historia que le pasaba mucho pasó mucho con mi nieta estamos reviviendo con su niño tal vez ya se va para el trabajo su bebé chiquito y usted lo está chineando y le bota la encima de uno y uno tiene que cambiar y chorrean todo y hacen un montón de cosas entonces pero aún así uno se divierte con ellos entonces el concepto que vendieron el lema vendieron era vida vida de padre vida caóticamente hermosa porque en medio de todo uno los ve dormir y ya le voy a enseñar porque estoy tan enamorado de mi nieta voy a enseñar uno porque la estoy reviviendo ahorita es bien chistoso porque uno revive las cosas y se cuenta al fin y al cabo que en realidad los que hemos pasado por eso y los que están pasando ahorita que ya tienen sus chiquitos se dan cuenta que en realidad es una vida caóticamente hermosa porque no quiere dejar pero que en realidad te pasan te pasan una serie de aventuras con los bebés porque son parte lo mismo de esa relación que uno tiene con ellos y que y que te dan entonces la ven ¿verdad? ¿la ven? sí no la están viendo entonces ahora mi hijo está en esta condición vida caóticamente hermosa porque al fin y al cabo está llegando de la comprensión de que este pedacito de gente le anda dando guerra por todos lados destruyéndole cosas pero pero es parte de lo mismo entonces puse eso impresionante lo que la vinculación de la marca logró con a través de un uso básico entonces hoy con las redes sociales es más fácil porque la vinculación es más directa no es una investigación sino que inmediatamente estás teniendo esa relación de conversión ahora hay herramientas web de de web y de fidelización también ¿cómo lo puedo hacer? pues lo mismo wikis y blogs te ayudan a mantener consumidores más informados y está y está cien por ciento es cien por ciento claro esto que los consumidores más informados son aquellos que tienen más posibilidad de interactuar realizar comparaciones y por lo tanto de hacer esa conversión a a una venta en realidad porque ya tenés claro lo que querés eso está comprobado muchas empresas y personas piensan que el éxito es es como decir convence con pero no es así el mejor cliente es aquel que está convencido de que necesita algo y anda una alternativa entonces el marketing digital ayuda a esto a través de herramientas a que las personas hagan comparaciones y realicen una compra exacta consciente y que hasta les va a ayudar a vender más ese es el punto entonces para este objetivo tanto la red social como la web ayuda y el último objetivo es el tema de retención definitivamente la red social también es una excelente herramienta de retención porque vuelvo a insistir el canal abierto de la comunicación cualquier problema duda o dificultad en el uso se soluciona fácilmente muchas personas se sienten insatisfechas con un producto o servicio cuando no conocen el alcance o entienden bien el certificado de ese producto o no o es difícil de usar por lo tanto si yo tengo soporte preguntas frecuentes me puedes escribir a cualquier hora yo te voy a contestar y te voy a ayudar ayudan a facilitar ese soporte y por lo tanto permiten una interacción continua que le ayudan a facilitar la recompra aquí hay hay y donde está la Carlita por ahí no le he visto la Carlita está desvelada pero una 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 de las cosas es hablando de los servicios de salud en los servicios de salud es tan importante esto la interacción y la interacción porque son lugares como decía ella me decía no le puedo decir lo esperamos nuevamente en su hospital o venga pronto no no se trata de eso pero sabemos que en un dado caso si yo tengo ese soporte o esa facilidad cualquier emergencia yo tengo un asesor no alguien que me está vendiendo dentro de la web también existen para la retención herramientas de registro y el mail marketing o el marketing a través de correo electrónico que lo vamos a ver más adelante en un solo tema porque esto nos ayuda a darle seguimiento a los clientes y a vincularlo o sea si yo le doy seguimiento a un cliente envío de él sino que le estoy dando seguimiento me ayuda a tener esa vinculación con el precio definitivamente estos tres objetivos pueden ser desarrollados tanto en redes sociales como en la web y como en las herramientas de fidelización ahora si nosotros recordamos todos esos conceptos de estrategia veremos que definitivamente yo voy a necesitar una o varias estrategias para lograrlo porque yo defino la estrategia como el camino para llevar entonces yo puedo decidir que para que una estrategia digital para desarrollar una estrategia para lograr esos objetivos yo necesito una estrategia digital definitivamente o puede ser varias pero cualquier estrategia digital que yo desayuncie tengo que apoyarme en cuatro acciones tácticas que son claves acuérdense que en el centro del marketing digital está atraer convertidos qué acciones tiene una estrategia primero tiene que buscar crecimiento de la marca esto se llama branding o sea si yo no logro que mi marca crezca no logro branding es bien difícil decir haciendo una estrategia digital puedo estar haciendo un montón de cosas y el crecimiento de la marca o el branding debe estar apalancado en la publicidad en las promociones pero sobre todo en el posicionamiento de la marca según buscar tráfico y para ello tengo las herramientas de SEO y SEM tercera acción táctica el social media marketing el desarrollo de marketing de contenidos y el inbound marketing que lo vamos a ver solamente en un tema específicamente y que me ayude a desarrollar diálogo con el cliente y la última táctica es la distribución qué significa con la distribución cómo voy a desarrollar esos programas de lealtad esos registros de clientes y cómo voy a buscar entregar una propuesta de valor al cliente para poder sentir que estoy desarrollando el verdadero marketing entonces ahí les dejo también esas 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 guías temáticas y todos esos documentos para que se puedan entrar un poco más cada uno de estos slides que hemos visto ahorita o diapositivas pueden ser desarrolladas en más temas aquí hemos dado un brochazo bien general de de la introducción de esta unidad hablando especialmente de los elementos o de los objetivos claros del marketing y terminamos preguntas dudas quejas o resentimiento si no pues no se les olvide terminar sus cursos verdad ya vamos a la última semana mañana tenemos la segunda clase creo que también hemos terminado nosotros de exposiciones el martes mal no recuerdo pero ustedes pues siguen ahí la plataforma queda abierta unos días más para que puedan terminar sus exámenes gracias a todos cortense bien gracias gracias por la clase estuvo muy interesante bueno que le gustó gracias buenas que Dios les guarde y les proteja si se portan mal me llevan gracias adiós gracias gracias gracias